Bienvenidos a otro capítulo más de Papá Manitas. Hoy vamos a esconder unos cables con una canaleta. Bueno, aquí veis el follón de cables que tenemos liado, que es, vamos, seguro que en más de una casa está igual. Pues vamos a ver si colocando unas canaletas lo dejamos todo bien aseado. Materiales. Un cable de antena nuevo porque el que tenemos se nos queda corto. Una canaleta con separaciones para poner por un lado lo que sería la corriente o lo que va a ir a los enchufes y por el otro la antena y el cable de teléfono porque si van juntos provocará interferencias y se verá mal la tele o el teléfono se escuchará mal. Venga, aquí una clase de esquinera y luego aquí otra clase de esquinera. Luego cuando veáis dónde va cada una lo veréis más claro. El tope final para que no se vea nada y quede bien aseado, os lo voy a poner, eso es, así. Y para colocarlo todo vamos a utilizar adhesivo de montaje. Como la pared es lisa no hace falta utilizar tornillos. Un metro, unos escates de corte y una sierrita. Y luego por este otro lado vamos a utilizar también esta clase de canaleta que como veis ya lleva su propio adhesivo incorporado. Así que nada, vamos a ver si nos liamos al tajo. Ahí. Vamos a hacer la presentación. Como veis esta esquinera tiene como unos topes. Entonces cuando ponemos la canaleta, la canaleta se introduce hasta el final pero la tapa no. Entonces cuando veis, ahí sobra un dedo, cuando hagáis la presentación pues tenéis que haceros una idea de por dónde va a ir a parar la canaleta y por dónde va a ir la tapa. Para que no va a ir todo por el mismo lado. Ahora ponemos esta otra esquinera y nos va a pasar tres cuartos de lo mismo. La canaleta llega hasta el final pero la tapa no. ¿Vale? A ver cómo lo introduzco. Ahí llego al tope de la canaleta. Eso es. Y la tapa se nos me queda otro dedo por ahí. Luego ya lo que haríamos sería subir hacia arriba para ver hasta dónde lo ponemos. Pero bueno, lo principal es hacer una presentación para saber dónde va. Aquí haremos una marca y ahora cuando pongamos la otra esquinera hacemos otra marca para saber hasta dónde tenemos que cortar. Una vez hemos medido, pues vamos a cortar. ¿Vale? Cogemos una sierra y cortamos. Todo esto es sencillo, no tiene ningún truco. ¿Vale? Venga, ya lo tenemos. Pues ahora hacemos otra vez la presentación. Ponemos las esquineras y cortamos los trocitos de tapa de canaleta que nos va a sobrar. ¿Veis? Necesitamos más canaleta que tapa de canaleta. ¿Vale? Ahora vamos a poner el adhesivo de montaje. El adhesivo de montaje ponemos como si fuera esto una boda o el fin del mundo, como queráis. Para que se quede todo bien pegado. Bueno, es un adhesivo de montaje que es de secado ultra rápido. Entonces, conforme lo ponéis, enseguida vamos a los dos minutos, eso está seco. De todas maneras, leer siempre las instrucciones. ¿Vale? Lo ponemos, apretamos bien fuerte, lo aguantamos durante unos segundos. Ahí. Un, dos, tres. Ya. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Y ya está pegadito. Venga, el siguiente, lo mismo. Hemos metido, hemos cortado, hemos cortado también el trocito de canaleta que nos sobra que va a ir metido. Lo presentamos, ponemos el adhesivo de montaje. Y ahora, apretar. Ahí estamos. Ya lo tenemos. Otro más. Ahora vamos a poner este de aquí. Lo mismo, ¿veis? Hemos cortado y hemos cortado también el trozo de tapa que nos sobra para que encaje todo perfectamente. Hacemos la presentación, vemos que encaja perfectamente y si encaja perfectamente, pues nada. Ya lo siguiente sería adhesivo de montaje y a pegar. ¿Qué sobra adhesivo de montaje? Pues nada, con un trapito sencillo se limpia y queda perfecto. Muy bien. Aquí ya tenemos colocado toda la canaleta. Pues nada, aquí podríamos poner también esta otra canaleta que sería, por ejemplo, para el cable de la antena. Pues se pondría ahí y quedaría perfecto. ¿Vale? Nada, ahora desmontamos para empezar a colocarlo todo. Lo primero, la del cable de antena. ¿Veis? Pasa por ahí, pues necesito cortar un trocito de canaleta para que pueda pasar el cable. Porque si no, no cabe, evidentemente. Entonces, con los recates de corte, tranquilamente, hacemos un cortecito a cada lado y lo quitamos. ¿Vale? Aquí ahora pues teníamos la canaleta y con el cable pasante. En mi caso, por ejemplo, no me gusta como queda. Pues nada, voy a quitar la canaleta y lo voy a dejar así puesto tal cual. Para gustos colores. Aquí es una presentación para que veáis todas las maneras que se pueden poner. ¿Vale? Siguiente paso. Ahora ponemos los otros dos cables. Lo que sería la corriente. Que aquí hemos hecho, ¿veis? Otro agujerito para poder sacar el cable para poder poner el este. Y ya está. Ahora, el tope, lo mismo. Dos muescas necesitamos para poder pasar los cables. Pues con la sierra, lo cortamos. Ya los hemos cortado y ahora empezamos a montar todo. Ponemos el tope, ponemos las tapas, ponemos las esquineras. Ahora ponemos un poquito de adhesivo de montaje para la regleta de enchufes y lo pegamos. ¿Veis? Ahí, bien pegadito. Y así es como quedaría con todos los cables bien colocados y bien aseados. Bueno, pues ya lo tenemos. Espero que os haya gustado. Chao, chao. Recordad si os gustó, darle a compartir, like, suscribirse y comentar. Y ahora me voy a velocidad absurda a por el siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal!